En la comunidad nativa de Poyentimari, en la zonal de Ibochote, se concluyó la construcción del Centro de Producción de Artesanía Machiguenga, un lugar que preservará el arte y la cultura viva de las comunidades amazónicas, generando a su vez oportunidades económicas a través de su artesanía y costumbres ancestrales. Los regidores distritales de Charati, Gary Moriano Osorio, Edgar Meléndez Guzmán y Avesdai Martín Abinari Coriqui, conjuntamente con el jefe de la comunidad nativa de Poyentimari, José Caibi Omenqui, hicieron entrega del Centro de Producción Artesanal Sorito Chiromega, con participación activa de los socios. Gracias. Nosotros, como indígenas, siempre hemos mostrado, tenemos nuestras costumbresres, Tenemos nuestras propias artes, sin embargo, nunca ha sido visibilizado. Ahora es el momento de seguir adelante. Rescato de haber, rescato de la presidenta, donde dijo, nosotros seguiremos para adelante, no vamos a retroceder. Esto con la finalidad de poder enseñar a las futuras generaciones que se siga manteniendo nuestra cultura. Señores, en esta oportunidad agradecido en nombre de la comunidad nativa Poyentimari a nuestro alcalde Eber Peña. La gestión actual, la gestión municipal ha fijado un presupuesto en el cual está asignado para este año 2021 con el fin de ejecutar los planes de negocio que nos han dejado gestiones anteriores desde el año 2012. Hasta el año 2020 que tenemos ya 234 planes de negocios en los cuales ese presupuesto va a abastecer en entregar liquidados estos planes de negocios para que ustedes, en forma asociativa, no tengan ningún inconveniente para que puedan ustedes presentarse a próximos convocatorios. En reconocimiento por el apoyo a las comunidades nativas, los socios compartieron con las autoridades momentos de alegría con danzas y música originales. Este plan de negocio es uno de los 28 planes correspondiente a la séptima convocatoria de Procompite, Charati. Llegando a la etapa final con esta entrega y cumpliendo las contrapartidas tanto del gobierno local y de la asociación de productores artesanales. Es un logro que significa mucho, yo sé que significa mucho para ustedes, tal vez algunos que están acá presentes no conocen nuestra cultura profundamente, pero lo que se ha visto hace pocos instantes o minutos se podría decir que es la alegría, la forma de cómo ellos expresan esta alegría de este logro. Normalmente o anteriormente la mujer no se sentía valorada, pero esta es la forma de apoyo que se le da. Quiero felicitar al jefe de la comunidad de Poyantimari que no es mezquino, sino que está dando esta oportunidad, está apoyando a estas mamás artesanas que no es fácil. No es fácil demorarse el tiempo en el algodón, la recolección del algodón, en hacer ese tipo de trabajos que podemos apreciar en las pulseras, nos lleva días el arte que mostramos en las mostacillas, los aretes. Eso es muy sacrificado. Y nosotros gracias a Dios tenemos una cultura viva que nos identifica que es particularmente para nosotras, somos diferente al resto. ¿Diferente al resto en qué? En la forma de vida que tenemos, en nuestro conocimiento ancestral que tenemos. Tenemos nuestras plantas medicinales que no lo tomamos en consideración. Eso tiene valor. Eso no podemos dejar que se vaya. Eso hay que inculcar a nuestros niños, niñas, ustedes. Se han hecho convenios con las diferentes provincias y en la cual pues están participando nuestras comunidades nativas netamente con su artesanía. Y bien, eso está beneficiando a muchos y tiene bastante acogida. Que el día sábado pasado tomamos en Machu Picchu, estaba en la comunidad nativa de Montecarmelo. Bien, se ha hecho un buen negocio como se podría decir, tanto nuestros hermanos de diferentes procompites, con cacao café que tenemos. Esta casa artesanal que ustedes tienen y de repente, pues nunca han tenido la idea de tenerlo así, algo ya moderno, pero este apoyo de gran valor para cada uno de ustedes. Solamente hermanos, cuídenlo, que se haga mejor desarrollo, que se haga mejor uso para el beneficio de ustedes. A través de acuerdo de consejo municipal, se aprobó y se tomó la decisión de aprobar la séptima convocatoria en los 28 planes de negocio. Y una de ellas es este acá en Poyentimari, el cual también ustedes han sido partícipes de esta convocatoria y han sido a su vez ganadores. Yo felicito al jefe de la comunidad, a la presidenta de esta comunidad, por haber persistido y participado estrictamente en los diferentes concursos que viene llevando a cabo a través de estos planes de negocio de Procompite. La casa artesanal, como ustedes lo han dicho, como nuestro compañero regidor ha mencionado, es una casa que guarda tradiciones que ustedes siempre deben conservar. Nosotros estamos muy honrados de estar acá, nos sentimos orgullosos de ustedes, de vuestra artesanía, de vuestra gastronomía, que seguramente también ustedes tienen mucho por ofrecer. Y bueno, de las costumbres que ustedes tienen. La presente gestión edil del alcalde de Charaki, señor Eber Peñarroyo, viene concretando convenios con diferentes instituciones para poner en vitrina la artesanía machillenga a través de las diferentes ferias locales y nacionales. Además, se han contemplado presupuestos para liquidar los planes de negocios y que posteriormente puedan participar en el siguiente eslabón de la cadena productiva, respetando sus costumbres y tradiciones.